El DOE ha aprobado este martes la Día favorable al proyecto de instalación de la azucarera en Mérida. Esto supone que se han agilizado los trámites administrativos para influir en la decisión que ha de tomar la empresa sobre su posible ubicación. Todos esperamos que sea así y que se hagan, o se hagan, mejor dicho, en realidad, las cifras que se ponen de manifiesto en el proyecto sobre el nivel de empleo, directo e indirecto, el polo de atracción que va a suponer para la instalación de nuevas empresas y el nuevo recurso económico y de jornales que supone también para el campo extremeño. A esta noticia solo se puede decir amén. Así que buenas noches, bienvenidos. Vamos a tratar precisamente de esta última hora que hemos tenido en esta jornada de martes y vamos a analizarla bajo el prisma de la opinión de nuestros picoteros de esta jornada. Hoy están con nosotros Nino González. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien. Fase de vacaciones y de venir de puente, con lo cual estamos ahí. En un día raro, ¿verdad? Claro, raro. Fernando Valenzuela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien por dentro y por fuera. Ah, bien, está bien. Por fuera se te ve. Sin pariativos. Tenemos a Leonor Nogales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues yo regular. ¿Y eso? ¿Qué te ha pasado? Pues mira, porque tengo un contipado encima y un gripazo, pero bueno. Muy propio de estas fechas también. Porque además hay mucho frío y claro. Y tenemos a Ruma Casillas también, completando esta mesa. Buenas noches, ¿cómo está Ruma? Buenas noches, yo estoy bien, gracias. Además, yo el frío no me sienta mal, o sea, yo aguanto muy bien el frío y entonces a mí me parece que esté mal con una temperatura muy agradable. Bueno, vamos a hablar, como hemos dicho, de esta noticia, de la azucarera y de la Día, el diario oficial de Extremadura, publica hoy martes la declaración de impacto ambiental Día favorable para el proyecto de instalación de una industria azucarera en Mérida. Según esta Día, la industria no producirá impactos adversos significativos en el medio ambiente siempre y cuando se realice en las condiciones señaladas en la presente declaración que resulta de la evaluación practicada, según dice literalmente y recoge el Día, DOE. La declaración de impacto ambiental perderá su vigencia si no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cinco años. Asimismo, podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental cuando se produzca la entrada en vigor de nueva normativa, cuando el cumplimiento de las condiciones impuestas se haga imposible o mejoren las técnicas disponibles, permitiendo así la mejora y más adecuada protección del medio ambiente. También cuando se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces. Además, esta Día no podrá ser objeto de recurso alguno. Mañana se publicará la autorización ambiental integrada, según ha anunciado la consejera, y la semana que viene el proyecto de reparcelación del PIR Espacio Mérida, en la que se prevé instalar la planta. El Ayuntamiento de Mérida, por su parte, ha informado que ha girado a la empresa la tasa de otorgamiento de licencia urbanística y que inicia el trámite de la licencia de obra. El alcalde ha señalado que la parte que corresponde tramitar a las administraciones está prácticamente acabada, añadiendo que han ido por delante de la otra ciudad candidata a instalar esta planta, que es una del Reino Unido, con la que compite Mérida, como decimos, por su instalación. Nino, ¿qué te parece esta noticia? Bien, aquí ya hablamos de ella hace una semana. Reafirmarme en lo que dijimos, que igual que vamos viendo noticias positivas, que pronto veamos a operarios allí levantando la famosa azucarera. ¿Qué vamos a decir? 200 puestos de trabajo directos, otros tantos indirectos, lo que va a suponer para el campo, lo que va a suponer, ya dijimos, para nuestra ciudad, aquella mérida industrial que ya comentamos aquí la otra vez, que se perdió todo en los años 80, pero que era la ciudad que tiraba de toda la industria en Extremadura y que perdimos, y que parece ser, y todos estamos ahí, que esta puede ser esa puerta que nos abra y que volvamos a reverdecer aquellos laureles de la industria, que hoy desgraciadamente hemos perdido. Nos hemos convertido en una ciudad de servicio, una ciudad turística, pero nos falta esa otra parte que es la parte industrial. Si vamos al Polígono del Prado, veremos almacenes, pero no vemos ninguna industria, con lo cual el que venga algo aquí, pues ojalá, ojalá ya estemos antes que tarde el próximo año aquí hablando de que hay máquinas en Espacio Mérida, porque eso sería para una ciudad como la nuestra y para la gente que está en paro una noticia evidentemente positiva. Puede ser que nos lleguen los reyes magos un poco antes de tiempo, pero evidentemente esperamos a las máquinas, porque hasta ahora, como tú has dicho, hay otra ciudad con la que competimos. Con lo cual, yo creo que las administraciones hacen lo que tienen que hacer y es dejar toda la parte administrativa abierta y después, bueno, pues hacer el trabajo de negociación con los empresarios para que nos toque la lotería de que esta industria venga. El impulso sería importante, normalmente la instalación de esta azucarera al que hay que unir, pues la planta, según ha dicho el alcalde, un proyecto y ya está, que es la de Haciendas Bio, la central hortofrutícola y la que dice que va a venir una planta de, es un centro logístico de almacenamiento en frío que irá en el polígono, en el SEPE, en los terrenos del SEPE y varios proyectos de energías renovables que al parecer también se han interesado por su instalación en Mérida, se unirían a esta azucarera. Leo, ¿qué te parece? Hombre, a mí me parece una noticia muy importante y buenísima, no solo para la ciudad de Mérida, para toda Extremadura. Creo que es un logro que hasta ahora estamos intentando conseguir pero que hemos ido poniendo todos los mecanismos necesarios para que al final seamos la ciudad elegida y se instale aquí la azucarera. Yo creo que va a dar muchísimos puestos de trabajo, cosa que nos hace mucha falta porque a nivel nacional el paro en Extremadura, igual que en Andalucía está un 28, en concreto Extremadura me parece que es 28.4%. Somos las dos comunidades autónomas, Extremadura y Andalucía, que más paro tenemos, más desempleo. Yo creo que no nos podemos permitir el que si una empresa quiere implantarse en Extremadura, pues no le facilitemos todo para que efectivamente se implante y de hecho es que creo que así ha sido. Por eso pienso que es una noticia muy importante, que se ha trabajado muy bien y bueno, ojalá seamos, que por fin se decanten por nosotros, ¿no? Como tú has dicho, hay otra ciudad también interesada. La verdad es que tenemos la juventud mejor preparada de la historia y no podemos permitir que el paro en Extremadura continúe en esas cifras. Ojalá hubiera muchas noticias como esta. Yo creo que solo con esto los Reyes Magos han llegado ya a Extremadura, creo, solo con esto. Que si encima van a venir más empresas, muchísimo mejor. Pero tenemos que estar todos ahí empujando y arrimando de la manera que sea, pero todos unidos, sin que haya entre los grupos políticos discrepancia. No, no, discrepancia ninguna. En este momento lo que tenemos que estar todos es a que vengan empresas a Extremadura. Porque como bien ha dicho Nino, Mérida, Mérida era una ciudad eminentemente industrial. Hasta teníamos un equipo de fútbol, que era el Mérida industrial. Y sin embargo, hoy en día, ¿en qué se ha convertido Mérida? En una ciudad bueno, de turismo, de servicio y muchas veces, como suele decirse, de turismo de alpargata, ¿no? O sea, que tampoco genera mucho, genera, pero a lo mejor no como una industria de este tipo. Yo desde luego tengo que dar mi enhorabuena a todos los que hayan participado en que esto se haya conseguido y tenemos que estar todos arrimando el hombro. Ruma, ¿qué opinas? Bueno, pues yo, después de lo que han dicho aquí, ¿qué es lo que voy a decir yo? Sí, que estamos de acuerdo en lo que es. Me parece que la… Primero, yo creo que hay que felicitar a la Administración, tanto a la Administración local como a la autonómica, que están trabajando con rapidez y con seguridad para facilitar el asentamiento de esa posible industria aquí en Extremadura. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y que tendríamos que pensar que ojalá siempre se trabajara en ese sentido, codo con codo, una Administración con otra y además con la rapidez que las cosas necesitan. Yo me parece que eso es fundamental. Y luego, bueno, ahora llegará la segunda parte que es la negociación. Lógicamente la empresa pedirá sus compensaciones para venir y habrá que negociarlos. Y yo lo que digo es lo mismo, creo que ya lo dije la semana pasada, que cuando llegue ese punto, que no hayan esas voces discordantes que las habrá. Diciendo, ah, pues le vamos a regalar, pues esto no puede ser. No, no, mira, esto es una negociación que es un convenio en la cual las dos partes tienen que llegar a un acuerdo. Uno cederá en unas cosas y el Ayuntamiento, si ve que el interés general es mayor que las compensaciones que puede dar, pues lógicamente debe ceder. Pero por eso no se va a regalar nada. Lo que hay es que facilitar las cosas. Y yo digo, estoy de acuerdo, que lógicamente si se le hacen algunas exenciones o bonificaciones de tipo fiscal, si se le hacen algunas otras cosas, pues me parece bien. Siempre y cuando lo que genere sea mucho mayor que lo que se le va a perdonar. Y eso es lo que parece que se va a producir. Por lo tanto, eso, junto con esas otras cosas que apuntan que pueden venir a Mérida a otras nuevas industrias, como has dicho, que apuntan a Mérida, pues a ver si es verdad que empieza una nueva época en la cual despunta otra vez el espíritu industrial de Mérida. No tenía nada que me empiegue, ¿eh? Pues que sepas que has durado lo mismo que leo en tu exposición. Fernando. A ver, en principio me parece una noticia dulce, por tratar de darse una azucarera, claro. Llevo bastante tiempo pensando. Bien, verá, se asombra que por la amplitud la importancia... Yo todavía hay que decidirnos a producir. Ya, ya, ya. Esto es un paso más para que se le facilite a la azucarera la decisión, se le impresiona, en cierto modo, con la aceleración de los trámites administrativos. No se va para Reyes Magos, sino después de Reyes Magos, cuando la azucarera anuncie si se instala o no en Mérida. O sea, que vendrá con un poquillo de retraso. A ver, yo voy a hablar... Qué ilusión no se vive. Mamá, tenéis la ilusión. Sin perjuicio de que no se haya iniciado. Pero eso lo podemos pedir a los Reyes Magos. Claro, de que no se haya instalado todavía y tal. Pero me parece que la secuenciación del procedimiento me parece absolutamente razonable y muy bien por parte de la Administración. Insisto que seguramente por la amplitud y la importancia del proyecto se están acelerando de esta manera muy conveniente los distintos apartados administrativos que han de sucederse para que se llegue a buen fin. En principio, apenas se solicitó, ya se fue como un pleno. Inmediatamente después, una comisión estudió las alegaciones. Ya se ha concedido el informe del proyecto ambiental. Claro, lógicamente, con toda la perspicacia que tiene el asunto de si hay que respetar lo que se dice. Aquello que no sea conveniente, pues no se hará. Aquello resulta innecesario tampoco, porque las tecnologías avancen. Me refiero en el transcurso del tiempo en que se va a poner esto en funcionamiento. Y digo que así debería ser en cualquier caso. Pero nos encontramos, posiblemente no tenga la importancia mediáticamente no sea tan resaltable, pero hay montones de empresarios nuevos, de pequeñas empresas, que es que se dan de boca una y otra vez contra la Administración. Y voy a citar un ejemplo concreto. En mi otro pueblo se está intentando colocar una panadería y si es que les cuesta Dios y ayuda. Y es que son ya meses y meses y meses de dilaciones. Y la verdad es que me gustaría que igual el mismo tratamiento que está teniendo, por la importancia que tiene esta empresa, el mismo tratamiento favorable de la Administración, se tuviera con todo aquello que voy a producir. Y por otra parte, incido en otra cosa. El desarrollo sostenible, que siempre se habla con esa palabra sostenible, está ahí, algún día me plantearé a ver qué significa. El desarrollo sostenible tiene que pasar por algo más que el turismo. Estamos muy contentos con el fin de semana, o sea, el puente que ha pasado, puente que era extraordinariamente largo y puente que ha tenido un tiempo favorable, aunque frío, por favorable, con sol, con tal. Las cosas hubieran sido completamente diferentes en caso de que hubiera sido un puente más corto o un tiempo diferente. Con lo cual es una eventualidad que se produzca un beneficio económico solo utilizando el turismo, que muy bien. Pero esto es una, diríamos, forma de afrontar la situación que me parece muy favorable. Y además, si se termina instalando, estas cosas tienen un efecto llamada. Porque luego hay otras empresas, ah, Mérida, pues mira y tal. Entonces, con lo cual, a ver si es verdad, como dicen mis queridos contertulios y contertulias, que Mérida vuelve a conceder, o sea, a conseguir otra vez ese desarrollo económico que tenía en otras épocas muy felices. Efectivamente, no solo la azucarera, sino lo que arrastra es tan importante como la azucarera. Es decir, si esa empresa, esa planta, como dicen los expertos, es un polo de atracción de otras empresas auxiliares que nacen alrededor de la misma, va a suponer un nivel de desarrollo importante. Y la posibilidad de transformación de los cultivos en la zona. Porque muchas veces nos quejamos de que hay cultivos que están dejando de ser rentables y, sin embargo, bueno, ahí hay otra posibilidad más. Y de cierta seguridad también. Claro, otra posibilidad más de hacer una sustitución de unos cultivos por otros y, al menos, existe esa posibilidad. Sí, yo me quería salir un poco por el lado, pero he oído esta mañana que se va a hacer una exposición de la obra de José Fernández López en Mérida y quién mejor, ¿no?, que montó en mataderos... Cuando suena la sirena, ¿no?, se llama. Sí, porque era lo que sonaba para entrar a trabajar en el matadero, también tuvo que ver con la corchera. Este hombre, yo cuando... Yo soy de los años 60, era este hombre, se oía siempre hablar en Mérida de él, yo no lo conocí nunca, pero es verdad que está ahí en lo que es la industria ameritense, siempre hemos puesto a José Fernández López como el que tiraba de todo esto, con lo cual, que se le haga una exposición, que lo he oído esta mañana, me parece un acierto. Además, he oído que se le hace una especie de fundación también, con lo cual, sí, algo de eso he oído. A mí, la figura de este señor, que no conocí nunca, pero parece que... Yo recuerdo, pues, mi madre me hablaba de que trabajaba en el matadero, eran casi 900 puestos de trabajo. Yo creo que toda la gente que nació entre los años 30 en adelante pasó por el matadero, trabajaba por el matadero. Todos te contaban esas idas y venidas. Ten en cuenta, el matadero ahora parece que está muy cerca, pero antes estaba lejos, ¿no? El ir y venir de la gente, parece ser que el puente romano era un... Muchos potos se arriesgaban y pasaban en el puente de hierro. El puente de hierro se pasaba andando y tal. Es decir, creo que es importante reseñar y hacer ver estas figuras que han tenido algo que decir en la ciudad. Es que fue un gran mecenas para Mérida, Nino. Sí, lo fue. Sí, lo fue. Era un gran mecenas para Mérida. Porque, mira, empezando por donde está el centro de la UNED ahora mismo, que era el antiguo instituto, ese era un caserón que era de él, y lo cedió precisamente para poner un instituto. Ahí, donde está la avenida Fernández López, todo el que se lleva su nombre, todas esas casas que están a la derecha, desde allí, desde todas esas casas del matadero. Había un barrio completo que lo hizo a él para sus empleados. Había empleados, muchísimos empleados, que les pagaban sus carreras, a él y a sus hijos. Yo conozco a muchos compañeros de estudios míos que estaban trabajando en el matadero y estudiaban porque la empresa les becaba los estudios. Es decir, fue un hombre de una gran visión social. Y se portó muy bien con Mérida. Muy bien con Mérida. Se llama la exposición literalmente cuando sonaba la sirena José Fernández López y la Mérida Industrial. Se inaugura el próximo día 14 en el consorcio, en el Centro Cultural Cazaba, va a ser la inauguración a las 11 de la mañana, y está promedio por el Ayuntamiento de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental. Los comisarios son Pepe Caballero y Juan Carlos López. Se trata de reivindicar, como bien has dicho, la figura de José Fernández López, a quien se le tira como un gran mecenas. Incluso dice que financió excavaciones arqueológicas. Yo no conocía este dato. Y hay otro sitio que no se menciona casi nunca con él, que también era suyo, y fue una delegación, su delegación, con su laboratorio incluido, de Celtia, aquí en Mérida, que estaba precisamente en la carretera que va hacia la corchera, pasando por debajo del puentecillo, del Pau y demás. Ahí estaba Celtia, esas naves que estaban ahí, todo eso era Celtia, y tenía sus propios laboratorios allí. Yo la imagen que tengo de este señor era de un industrial que estaba para ganar dinero, evidentemente, con todo el respeto, porque lo hay que hacer, pero luego tengo esa idea de, en Mérida conocemos el barrio, el barrio, el barrio una obra de este señor para trabajadores del matadero, que luego dice, hay gente que, es que era una industria, claro, porque como todo, exponía su dinero, lo gana, pero ojalá tuviéramos muchos ahora que dieran trabajo, porque el matadero era un símbolo en la ciudad, y le has hablado de Celtia, de la corchera, hay una serie de industrias que tenemos todos en la memoria que dependían de él. Fue un gran empresario a nivel nacional, ten en cuenta que Transfesa es suyo, y Pescanova también lo hizo en Maravilla, o sea, que fue un gran empresario. Mérida yo creo que no le ha agradecido lo suficiente a don José Fernández López lo que este señor industrial hizo por Mérida. Efectivamente, como industrial que es, puso su negocio para ganar dinero, como cualquier empresario que lo monta, pero Mérida se benefició con la figura de don José Fernández López, y yo tengo el recuerdo, porque en aquella época mi marido era concejal y dijo mi marido, vamos a rescatar el busto que había de don José Fernández López que estaba abandonado en el parque municipal de Mérida, tirado allí, lo vamos a rescatar, y aprovecharon, porque en aquel momento pues tampoco había una gran disponibilidad económica, y sé que aprovecharon unas piedras de granito de algún monumento que en su día se deshizo, no monumento romano, sino una cosa moderna, que en su día se deshizo, y también andaba tirado por el parque, y consiguieron ponerle en la avenida de don José Fernández López, frente a su casa, consiguieron ponerle pues un monumento con su busto, porque es que clamaba el cielo, o sea, el ver con lo que este señor ha sido para Mérida, porque Mérida en algún momento creció, Mérida ha tenido muchos enemigos a lo largo de la historia, pero sí ha tenido un amigo muy importante, que desde luego fue don José Fernández López. Hay muchas veces que se han visto a los personajes y tal desde el punto de vista ideológico, y eso es un perjuicio grande. Este señor basó su fortuna en que se quedó con el abastecimiento de carne al ejército del general Franco, pero eso es una cosa y otra cosa es lo que hizo aquí en la ciudad, y aquí no estamos juzgando... Pero si no la abastección gratis, sino que abastección pura de dinero. Sí, sí, claro, evidentemente. Aportaría, evidentemente, pero aquí en la ciudad creó un tejido industrial que no había. Y yo también, que no solamente en Mérida, sino por ciertas zonas de Extremadura, en el mismo Badajoz, la famosa granja Céspedes, que es la finca enorme que va desde el puente Real, me parece que se llama, hasta la frontera de Portugal, todo aquello que está hoy prácticamente construido, y donde, todo eso era la granja Céspedes, que era una explotación agroganadera impresionante que montó allí y el Marjoz, o sea que no es solamente Mérida. Y además se trajo profesionales de primer nivel. Sí, sí, sí. Porque yo recuerdo siempre, se los he escuchado, a Don Vicente Sos, y no por qué él lo trajo. Había también otro ingeniero vasco, me parece que se apellidaba Lincheta, también lo trajo él. Lincheta, sí. O sea, trajo a profesionales, ya te digo, de primer nivel que pusieron también en Mérida su granito de arena, porque hoy en día Mérida dispone del Museo de Geología gracias a los trabajos de Don Vicente Sos. Entonces, todas esas cosas hay que reconocérselas, porque si él no lo hubiera traído, eso no lo tenemos. Bueno, pues que sepáis que se está creando, va a salir ya la fundación, como bien ha dicho Nino, de José Fernández López, que servirá además para auspiciar la memoria de Fernández López, para también promover proyectos y actuaciones de carácter cultural y patrimonial. Será una fundación de carácter privado con varios patronos, que esperemos salga adelante lo antes posible. Vamos a hablar de otra cuestión no tan amable como esta que hemos hablado, de la azucarera y de José Fernández López. Vamos a hablar del tren, porque la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha anunciado que la Junta no va a pagar los cuatro millones de euros estipulados en el convenio de servicio de obligación de servicio público a Renfe, mientras que continúen las incidencias del material rodante. Estamos hablando de cuatro millones de euros anuales. Según Bernal, durante este pasado puente de la Constitución y de la Inmaculada, se han dado veinte incidencias entre averías, retrasos de hasta dos horas o falta de maquinistas en algunos trenes. El parte de averías e incidencias, dice Bernal, que es lo más parecido a un parte de guerra. También ha dicho que la manifestación del pasado día 18 en Madrid es para comenzar una nueva era en las comunicaciones ferroviarias y el pacto social y político por el ferrocarril no va a permitir más incidencias exigiendo la renovación del material rodante que circula por la región. Va a ser un poco difícil pero esperemos que nos hagan caso. Ruma. Bueno, a mí me parece que esto es normal. Yo en todo caso haría lo mismo. Es decir, yo a mí un servicio que no se me presta no lo pago. Así de claro. Es decir, ustedes y nosotros tenemos un compromiso. Si ustedes no lo cumplen ¿por qué voy a cumplirlo yo? ¿Por qué voy a cumplirlo yo? Yo me parece que esto es serio. Tan serio como la manifestación del día 18 de Madrid. O sea, por lo tanto, me parece plausible que mientras que no se corrija el tema no se pague lo que no se recibe lógicamente o se recibe mal. No solamente es que el problema es muy gordo del ferrocarril de Extremadura porque no solamente ya el material rodante, obsoleto que hay y viejo, sino que el problema también es el propio tendido. Es el propio tendido que no permite en determinados tramos importantes circular a más de 30 o 40 kilómetros. claro, es que es una cosa vamos, yo iba a decir que es de risa pero no, de risa, es trágica la situación del ferrocarril de Extremadura y por supuesto aplaudo que no se le pague. Sin embargo, yo no sé que él, gracias. ¿Qué tal no es un convenio? Habrá que estar y pasar por él a los términos en que se está ya establecido porque si no, obviamente, Renfe lo plantea en los tribunales y punto y quiero decir que tendrá que ese convenio en los términos en que está, efectivamente. que debe estar que no es una chulada que es que debe estar contemplado cuando efectivamente la Junta hace eso. Lo que yo no sé de ninguna manera no entiendo como Renfe de ninguna, que se vaya a hacer unas inversiones que tienen que hacer eso es un poco más a largo plazo porque hay que modificar la estructura superficial porque hay que electrificar las vías porque hay que poner doble de vías por no sé cuánto. Pero se puede ser no sé tan relativamente no sé torpe en la institución no me refiero en las personas concretas o lo eligen mal o hace mal pero vamos a ver, no hay trenes mejores. Me refiero a la parte más mecánica, la parte de tracción, las máquinas porque los otros son vagones. Peores no los hay. Ustedes tiene que ser porque, mira usted, si ya ve usted esta incidencia, ya está ahí, ya ponga usted unos trenes nuevos que tiene que haberlos y que no puedan andar a más de 50 o más de 60 pues vale porque no está la infraestructura acondicionada. Pero que ponga usted un tren con un maquinista que tiene que descansar y se tiene que parar porque no puede continuar, usted, eso es una falta de organización y una falta de perpicacia y de todo. Me parece demencial porque, vamos a ver, no es subsanable insisto lo de las infraestructuras porque requiere mucho esfuerzo y dos tiempos y las licitaciones y todo lo demás. Pero ponen una máquina distinta porque eso me parece a mí que es elemental pero y seguimos en esa. Claro. Hace una semana escasamente que RENF tanto RENF como DICE por primer año este año van a llegar a números negros. Claro. Con lo que nos traen aquí Extremadura es normal que esté en números negros porque no invierten absolutamente un euro en él. Claro. En esta región. Y quiero hacer hincapié en lo que Becoña García Bernal dijo en su momento cuando presentó lo de la manifestación en Madrid el día 18 dijo esto no es el final de nada es el comienzo de bueno pues de que esto tiene que cambiar una eclosión no se llama así el comienzo del cambio bueno pues naturalmente la misión que tienen los políticos es dar la lata toda la lata que tengan que dar para que el resultado final sea que tengamos como dijimos allí en mucho a voz en grito un tren digno pero mientras tanto pongan ustedes señores de Renfe si me están escuchando si nos escucharán verdad porque esto se escucha en todo el mundo en donde nos escucharán señores de Renfe pongan ustedes un tren adecuado y un maquinista recién levantado que no tenga que ser sustituido que no tenga que pararse parece ser yo lo que creo parece ser vamos que ahora primero de año estaba otra vez en funcionamiento el talgo así el talgo un talgo si un talgo un talgo bueno eso no quiere decir que vaya a mejorar las comunicaciones porque va a tardar lo mismo puesto que la infraestructura un poquito menos pero la idea es que no se estropee exactamente el problema o sea la ventaja que entendemos con eso es que quizás no se estropee y además será algo más cómodo porque llevará un bar y llevará un vídeo para ir entreteniendo en fin lo que llevaba normalmente el talgo entonces te lo hará algo más cómodo pero esa no es la solución tampoco pero igual que se empieza por el talgo se sigue también por poner otro tipo de de máquinas y de vagones otros trenes distintos del que actualmente viene circulando yo pienso que ahora estamos todos hablando de este tema y en Extremadura nos hemos dormido en los laureles los políticos los primeros porque son los que tenían que haber dado la cara por los extremeños y la cara por Extremadura los primeros porque a mí se me cae la cara de vergüenza cuando veo que hemos estado pagando cuatro millones de euros anuales vamos yo es que me he quedado digo cuatro millones de euros anuales pero cuando empezó esto que veíamos que nos faltaban trenes que no nos no nos reparaban las vías ni nos las adecuaban a como era el momento que desaparecía el talgo que desaparecía que todo eso ha estado pasando aquí en Extremadura y nos hemos dormido en los laureles ¿quién ha dado la cara por Extremadura? aquí no ha dado la cara a nadie ¿sabes quién la ha dado? Milana Bonita esa asociación que ha salido en favor del ferrocarril yo les doy la enhorabuena porque gracias a ellos gracias a sus desparpajos gracias a que se fueron a la estación de Atocha vestidos de catetos para que la gente aquello les llamara la atención claro que sí y gracias a eso parece que se ha movilizado mucho la sociedad es que no hay derecho yo tengo compañeros en la Junta de Extremadura que esta mañana me decían es que Leo no hay derecho es que nosotros muchas veces nos llegamos a casa son de Badajoz hasta las 5 de la tarde y salimos a las 3 de trabajar dice ¿por qué? pues porque cuando nos va cuando tenemos pensado que vamos a salir meten un mercancía dice yo no sé ¿quién organizará eso? dice pero meten un mercancía y a nosotros nos supone que tenemos que estar esperando pues a lo mejor tres cuartos de hora a que pase el mercancía dice luego aparte de eso también otra cosa hay que pedir por nuestra parte yo lo aconsejo que se pidan más las hojas de reclamaciones porque mira ni el trato según me han dicho a mí es muy bueno o sea deja mucho que desear jamás se pide una disculpa no es como en otros medios de transporte hay un problema bueno pues se piden disculpas se bonifica lo que sea se ayuda a la persona que sea que no pueden porque se han retrasado porque han perdido imagínate si ahora mismo cualquier persona que se monte en un tren Extremadura y pierde un enlace para un transbordo para poder hacer esa persona tiene que ser compensada económicamente eso está pasando que yo sepa no se están pidiendo disculpas por lo que nos está pasando que yo sepa no por eso te digo vamos es que en Extremadura nos hemos dormido en los laureles y ya es hora de que alcemos la voz claro que sí vamos es que somos el culo de España por decirlo de la manera más vulgar y que nos entienda otro mundo a ver Rino yo creo que a partir del 18 de noviembre en el que la sociedad extremeña nos manifestamos va a haber un antes y un después y yo entiendo lo decía Fernando que hay actuaciones a largo plazo que vamos a tener que tener paciencia porque cuando hablamos de ave estamos hablando de ave extremeño no olvidemos que el ave en Toledo no está ni diseñado ni sacado no tiene ni día estamos hablando aquí es decir el ave ni día ni noche ni noche es decir Toledo si tiene Toledo Madrid sí pero de Navalmoral a Toledo no hay nada hecho bueno pero Toledo Madrid sí pero nosotros tenemos que enlazar con Toledo para llegar a Madrid y de Navalmoral a Toledo no hay nada todavía diseñado con lo cual nosotros podemos tener una infraestructura de ave pero no vamos a tener ave porque tiene que el enlace pues los castellanos los castellanos manchegos estaban por ahí ahora ya que parece ser que hacen Navalmoral, Talavera Talavera, Toledo ya les interesa porque ya para ellos enlazan bueno bienvenido sea largo plazo medio plazo el talgo que decía Ruma que bueno está bien pero hombre a mí me parece que hay que pedir responsabilidad si esto fue una empresa privada el gerente ya estaba despedido ¿no? si en un puente como este en un puente como este y con la que traemos ha habido 20 incidencias alguien la ha hecho mal pero es que me parece muy poca o sea es que la gente no protesta porque 20 incidencias por si son pero Leo en este puente que sabe todo el mundo que va a viajar todo el mundo yo que gestiono una empresa me pongo los machos para que si hay una ya estoy enfadado porque sabían todo el mundo sabía que este fin de semana largo todo el mundo iba a usar medios de transporte hombre y todos íbamos a estar pendientes pongo usted atención no puede ser que no salga un tren porque no hay un maquinista hay hay un ya ya me parece una dejadez una falta de respeto bueno esto que le da lo mismo que vaya claro porque es que yo puede que en febrero tal ocurra algo bueno tal pero hombre uno se ha puesto los machos porque sabía que en este puente se movía todo el mundo y si yo quiero tener unas noticias positivas que voy a conseguir tú esto lo otro para que este fin de semana este puente haya las menos incidencias posibles o ninguna lo que a mí me parece de verdad una malísima gestión de que parece que no les importamos nada a nadie y hay que tener yo espero a medio plazo acepto el el talgo ese a medio plazo pero a corto plazo ya hay medidas ya hay que hacer algo porque la infraestructura está en lo que hay ya lo dijo el presidente Monago las vías de por ahí por Azuaga son de 1870 y hombre algo habrá que hacer pues a menos que le pongamos una placa para que vengan a ver y digan mira aquí es el único sitio de España donde hay vías del siglo XIX claro hombre pero podríamos hacer un gran museo del ferrocarril no sé si habéis ido al trenecito este que hay en Río Tinto que te montas y te paseas te puedes bajar y te puedes subir hombre el tren este medio ya casi es lo mismo o no y tome usted medidas ha visto que la sociedad extremeña se ha manifestado y tome usted alguna medida que no vuelvan a tener fallos que falte un maquinista que la máquina tenemos paciencia vamos a esperar el año que viene para el Talgo pero me déme usted también algo antes pues si no parece que se está riendo de nosotros y hay que reconocer que creo que el ministro de la Serra es de los pocos que ha venido habitualmente aquí y en los últimos meses ha venido mucho y ha dado la cara no le puedo reprochar porque ha venido además sé que es un señor que viene del municipalismo y sabe lo que supone estas cosas para los pueblos y ciudades pero aquí hay alguien en Renfe que no está en contacto con el ministro ha perdido la comunicación bueno esperemos habrá que pedir para los reyes también un tren que vengan un tren ellos claro el Iberatrem ¿os acordáis del Iberatrem? ¿os acordáis del Iberatrem? del Iberatrem vosotros soy a lo mejor mayores Nina lo ha pasado del Iberatrem pues ya está en mi época se pedía el Iberatrem el Sin Castillo y estas cosas así pues eso pues el Iberatrem pues pedirme un AVE un AVE tren vamos a hablar ahora de los presupuestos aunque sea brevemente porque ya se ha producido la primera reunión de la Comisión de Hacienda el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea ha pedido aportaciones a los grupos a través de enmiendas parciales a los presupuestos generales de Extremadura para 2018 el PP ha tachado de insustancial la rebaja fiscal contenida en ellos y Podemos ha exigido conocer plazos para el cumplimiento de los acuerdos a los que se ha llegado con la Junta de Extremadura esto sería en resumen la primera jornada los portavoces parlamentarios han hecho estas declaraciones en la primera jornada como decimos en la que los altos cargos de la Junta de Extremadura han comparecido en esa Comisión de Hacienda para desgranar las partidas con las que cuentan los diferentes las diferentes acciones del proyecto de ley de los presupuestos bueno tú que has sido además parlamentaria Leo y has vivido la tramitación de unos presupuestos pues la verdad que te parece esta situación he vivido la tramitación de muchos presupuestos muchos porque yo diputada fui durante 12 años y he conocido y he trabajado muchos presupuestos y la verdad es que me ha llamado mucho la atención bueno el presupuesto que me imagino que si todo el mundo no lo sabe estamos rondando los 5.433 millones de euros o sea que es un presupuesto para Extremadura importante ¿cómo se desgrana ese presupuesto? pues el 65% como casi siempre va a sanidad y políticas sociales el otro 25% va a políticas económicas y hay otro 10% que va a políticas generales el crecimiento del presupuesto está en torno al 2% este año entonces ¿qué tenemos que decir de este tema? bueno pues que ojalá se cumplan las previsiones que hace la consejera de Hacienda cuando presenta el presupuesto la consejera de Hacienda dice que quiere hacer un compromiso por la transparencia ojalá porque precisamente yo que he trabajado los presupuestos costaba muchísimo poder desgranar los presupuestos porque las partidas eran como un saco donde iba el dinero pero no estaban desgranadas de tal manera que tú cuando cogías los presupuestos tú nunca sabías ni lo que venía a Mérida ni lo que iba a Badajo ni lo que iba a Cade era dificilísimo y si es en sanidad pasaba lo mismo se metía vamos en concreto yo que tocaba mucho esos temas pues es que se metía todo en una bolsa y era dificilísimo desgranar los presupuestos había que trabajar horrores entonces cuando dice la consejera de Hacienda en la presentación de presupuestos hemos hecho un compromiso por la transparencia yo me alegro que se haya mejorado porque desde luego yo he vivido en oposición años muy duros en la elaboración de ese trabajo para los presupuestos y también dice la consejera que se van a ejecutar infraestructuras sin ningún sesgo sectario me parece estupendamente porque cuando yo trabajaba este tema desde luego observábamos que sí había muchos sesgos sectarios aparte de eso ¿qué puedo destacar de los presupuestos? bueno pues yo destaco que como siempre hay un incremento para sanidad y políticas sociales que eso es muy importante le sigue a sanidad y políticas sociales le sigue educación y empleo en su vida y a continuación agricultura medio ambiente también es la tercera en su vida destaco como un poquito negativo lógicamente que baja la asignación a empresas eso también porque si tú lo que es la cobertura de la pequeña y mediana empresa la tienes primada se generan muchos puestos de trabajo y en Extremadura ya sabemos en la situación en la que estamos en desempleo que es que somos la primera o la segunda de España Andalucía y nosotros y luego bueno yo si queréis puedo desgranar un poquito por consejería porque he visto que hay temas muy importantes por ejemplo lo que has dicho está bien porque se resume efectivamente lo hicimos ya en su día también acerca de las partidas que suben que se incrementan que no se incrementan pero me refiero un poco más que avances en el análisis político en la situación en los planteamientos que ha hecho cada grupo bueno pues el análisis vamos a ver los planteamientos que hacen los grupos políticos de Podemos tengo poco que decir porque lo único que ha dicho es como ha apoyado los presupuestos ha dicho que bueno pues seguirá que seguirá pendiente de que el trámite sea lo que ellos han pactado pues me parece muy bien o sea han dicho eso no tiene nada más que decir pero yo te lo digo francamente cuando lees las informaciones entre Partido Socialista y Partido Popular digo pero cuando si es que estamos todo el día tirándonos los trastes a la cabeza o sea si es que el planteamiento es caótico yo francamente o sea es que cuando lo leo mira dice el Partido Popular los presupuestos son insustanciales la rebaja fiscal refiriéndose a la rebaja fiscal porque en realidad la bajada del IRPF y el impuesto a sucesiones eso no va a ser efectivo hasta el año 2019 pero es que le contesta el Partido Socialista y entonces el Partido Socialista dice que en la época en la que gobernó el Partido Popular era una saga de películas de fantasía a continuación vuelve a responder el Partido Popular y entonces dice son unas cuentas de ciencia ficción o sea todo es así o sea si es que no se va a lo que es el fondo de la cuestión aquí a lo que hay que ir es a ver qué estamos haciendo con los presupuestos en Extremadura para no converger con el resto de comunidades autónomas que es lo que nos está pasando eso es lo importante no que sea una película no que sea un cuento no que sea una falta de respeto no que sea eso es no sé cómo decirte vamos anecdótico para lo que es un presupuesto de una comunidad autónoma o sea nosotros no podemos en el resto de comunidades autónomas el presupuesto ha subido en torno a como nosotros un 2% un 3% más o menos ahora hay una diferencia en desempleo tremenda tremenda o sea es que Madrid ha subido un 3% el presupuesto de la comunidad de Madrid pero es que el desempleo está con un 12% o sea es que en Galicia ha subido el presupuesto pues es así un 3 algo por ciento y es que el desempleo está con un 14% entonces claro cuando tú ves eso tú dices pero qué presupuestos estamos haciendo en Extremadura que no somos capaces de converger con España no somos capaces de acercarnos a otras comunidades autónomas y de momento para empezar eso es lo que tengo que decir muy bien Roma bueno yo comparto en parte las cosas que está diciendo Leo a mí me parece que lo fundamental es que el Partido Popular aportase dentro de las enmiendas parciales lo que es su visión y mejorase el presupuesto más que estas cosas que se suelen decir aquí que están diciendo aquí que a mí me parece que son más que profundidades descalificaciones descalificaciones ciencia ficción incumplimientos mentiras a mí me parece que son descalificadas y lo que hace falta es aportar no descalificar entiendo que el Partido Socialista tampoco se queda corto cuando contesta porque además es lógico pero vuelvo a repetir que a mí me parece que la postura que está tomando el Partido Popular es de descalificación en vez de aportación y luego cuando dice que la bajada del impuesto de sucesiones y de IRPF y tal que eso es insustancial porque además eso va a notar el contribuyente en el año 2019 digo yo que eso es media verdad media verdad por una razón muy sencilla es el presupuesto de entrar en vigor el 1 de enero del 2018 el IRPF sí que se liquida en el 2019 y luego por lo tanto el final lo que es la liquidación final sí que la notarás en el año 2019 puede que en el transcurso del año te puedas beneficiar de esas bajadas que hay en IRPF porque te puede bajar en la escala de las retenciones y demás por lo tanto eso digo que esa es la verdad o parte de la verdad pero que el impuesto de sucesiones se vaya a beneficiar en el 2019 pues no porque empieza se pone en vigor el 1 de enero y a partir de que las personas que desgraciadamente fallezcan a partir del 1 de enero y tengan que liquidar sus herederos alguna herencia la van a liquidar dentro del 2018 y ya van a anotar la bajada de la tarifa en el 2018 luego lo de las sucesiones me parece que no vamos está claro que no y el IRPF en parte en el 2019 Fernando a ver en principio yo no no entiendo del todo a Leo en el sentido de que o sea una especie de bolsa en la que está todo y cuesta trabajo averiguarlo porque la ley general presupuestaria es muy clara donde las partidas que tienen que ser tanto de ingresos como de gastos aquellas que son transferibles de una a otra y todo eso está perfectamente definido insisto en la ley general presupuestaria pero seguramente pues lo que los documentos que os dan no están el presupuesto como tal bien detallado me supongo porque si no yo recuerdo que cuando también estuve en política si veíamos los presupuestos allí en la diputación recuerdo pues que se analizaban con los diputados los presupuestos y se veía efectivamente que lo que venía para un sitio que venía para otro y tal o sea sería la diputación claro entonces bueno como lo miro a la política local realmente pues no tenía esa otra experiencia pero de cualquier manera se está a punto de aprobar unos presupuestos que me parece perfecto me parece mucho mejor que haya unos presupuestos aunque no sean los mejores que no prorrogar a otros que posiblemente tampoco sean los mejores ¿cuál es la postura de los partidos políticos que son los que tienen que aprobarla? en principio el partido socialista que es el que está gobernando pues tiene que buscarse como no tiene mayoría suficiente tiene que buscarse el apoyo de otro partido y está haciendo ha hecho las reuniones parece ser según he escuchado yo a la consejera ahora también vicepresidenta por cierto le han concedido la medalla de San Raimundo de Peñafort es decirlo que es la más alta distinción jurídica de este país entonces pues ha dicho que en fin que habían mantenido reuniones con todos los partidos ¿qué ocurre con la posición del PP? pues que está desairado está muy cabreado porque los presupuestos los ha acordado el partido socialista con Podemos el año anterior Podemos sería que estaba cabreado y efectivamente lo que presentó fue dos folios como estos míos porque pues tampoco no se habían atendido sus peticiones y tal entonces este año pues como se ha atendido se ha llegado a un acuerdo con Podemos pues entonces el PP se ha sentido fuera de sitio eludo la opinión de mis ciudadanos porque no ha estado en la última reunión no ha estado la diputada porque habrá tenido sus asuntos personales que tiene algunas dificultades y entonces bueno pues ¿qué ocurre? que ponen el dedo ponen el índice en el no entendimiento y en cosas tangenciales que no vienen a cuento es que es muy poco lo que la rebaja fiscal es que no te habla de rebaja fiscal vamos a ver cómo son esos presupuestos vamos a ver si empujamos para que en vez de rebaja fiscal lo que haya sea buenos sueldos porque habiendo buenos sueldos sí se podrá detraer el porcentual correspondiente para contingencias como jubilación tal 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 para que la seguridad social tenga dinero suficiente porque se le acaba la hucha y ya el cerdito ya no da más entonces pero vamos a poner el hincapié en eso y no en que si es poca la rebaja que si es mucha la rebaja y levantarse parece ser que de una de las comisiones se han levantado eso no es ni siquiera educado políticamente pero usted escuche a ver qué va qué se va a hacer qué se va a decir y entonces pues estaba uno de los altos cargos explicando los presupuestos y se han asentado de la comisión no me parece adecuado podemos que está haciendo pues lógicamente es que lo perifráctico que soy le molesta al señor director el que podemos que hace pues decir a ver voy a vigilar a ver esas partidas a las que hemos llegado a acuerdo a ver si has dicho que sí a ver si pasa o efectivamente se van a llevar a cabo todas las operaciones y las actividades que están respaldadas por esa ese presupuesto económico al que hemos llegado muy bien gracias y no nos toca uno el último verdad como dice mi compañero bueno a mí esto es el día de la marmota siempre vemos lo mismo hay unos que que le gustan y otros que que no le gustan vale yo creo que esta es la parte importante se ha pasado el presupuesto y ahora es cuando en las comisiones en las enmiendas es cuando uno puede tratar porque como bien nos ha dicho Leo son las cifras grandes te pueden gustar más o menos pero son esas cifras grandes ahí ya están y ahora donde puedes hacer política que es para lo que pagamos pues ahora en esa enmienda intentar negociar con este con el otro para intentar sacar pues yo creo que la gente está haciendo política porque imaginar que el presidente de gobierno no consigue sacar los presupuestos adelante a lo mejor estamos en elecciones antes de verano todo el mundo está haciendo política y hace su política evidentemente y tenemos que demostrar el año pasado este presupuesto tenía padre y madre este año está huérfano y es prácticamente el mismo presupuesto con cosas con cosas añadidas con lo cual yo voy a lo que tú has dicho porque lo critiqué el año pasado a Podemos cuando Podemos no participó en las enmiendas yo creo que les pagamos a los políticos porque hagan su trabajo y a mí no me ha gustado que alguien se salga de una comisión porque usted tiene que estar allí porque le pagamos para eso y defender su postura vehementemente como tiene que hacerse luego los datos te saldrán o no y algo que ha dicho Leo que me interesa a mí me interesa mucho la transparencia yo creo que la ejecución de los presupuestos tenían que ser mínimo trimestralmente para que veamos los ciudadanos cómo cómo se van ejecutando eso lo que puede ser que hoy hablemos a principio a final de año hablemos de los presupuestos y ya no vamos a hablar yo quiero saber si en la partida tal pone que se va a hacer el hospital de Cáceres famoso el hospital de Cáceres bien pues yo quiero saber si viene un millón de euros para el hospital de Cáceres yo ciudadano quiero saber si en septiembre ese millón de euros está gastado la mitad un tercio o no se ha gastado nada pero sabes lo que pasa que en la época en la que yo trabajaba esos presupuestos observábamos que esa ejecución no nos la daban hasta final de año cuando te entregaban el proyecto de presupuestos del año que viene te entregaban cómo estaba la ejecución de la anterior Leo yo te estoy pidiendo que eso trimestralmente claro pero eso no ha sido nunca así pero no solo para los políticos no solo los políticos sino los ciudadanos podamos podamos analizar cómo se va a hacer cómo aquellos políticos a los que pagamos están haciendo nuestro trabajo claro por eso a mí me ha llamado la atención lo de la transparencia porque digo y me voy a permitir lo critiqué lo critiqué el año pasado y tengo que criticarlo otra vez las enmiendas el año pasado la enmienda a la totalidad de Podemos fueron dos folios bueno yo he estado mirando la ley de presupuestos tiene 730 páginas la enmienda a la totalidad son estos tres folios ¿de Podemos? no este es del Partido Popular mirar una enmienda uno enmienda algo cuando hace una corrección un arreglo hombre si yo te presento 730 folios tú Fernando tienes que presentarme algo que diga que demuestre que mis cuentas no son pero eso eso ni no no tiene por qué venir ahí o sea tú presentas un como un fondo de la cuestión pero sin ningún número sin número tú presentas eso y luego cuando tú haces el debate de la enmienda a la totalidad ahí es cuando sales y dices a mí pero yo soy ciudadano he hecho en falta esto esto pero Leo pero como yo soy ciudadano y esto me lo descargo de la asamblea pero no tengo tiempo para ver el debate yo pido que hombre no los 730 páginas pero que aparecieran cuando alguien hace una enmienda a la totalidad aparezcan datos para que podamos analizar oye pues esta gente tiene razón en esto porque esto es política lo sé pero es política no hay un solo dato entonces a mí como tertuliano aquí yo pido solicito que cuando haga una enmienda nos haga un resumen de lo que quiere para que podamos nosotros decidir bueno pues mira yo te voy a dar un dato en infraestructura y dejarme que lo diga 16 millones de euros a las rondas de Cáceres y Badajoz cuando van a hacer una ronda en Mérida en condiciones es que lo reivindico desde aquí no tengo otro sitio donde creo que la ronda nuestra es la carretera al Prado pero tú te crees que hay derecho que vas por la carretera del Palo que tenía que haber un enlace con el centro de salud de la zona norte de Mérida y tú has visto cómo está eso si está en pleno campo si es que no puedes tener ni los aparcamientos que iban en la parte de atrás eso fue un error yo no sé de quién será el error pero yo lo que te digo vamos a ver el centro de salud se necesitaba y entonces se intentó correr porque llevaba muchos años de retraso hoy en día ese centro de salud necesita no te digo una ronda como la de Cáceres y Badajoz pero si necesita un enlace importante y eso tenía que haber estado ahora los presupuestos y alguien se tenía que haber preocupado de que eso tuviera este año que nos hubieran ayudado eso es cuando tú urbanizas tú tienes que dar toda la urbanización hecha y alguien dejó que autorizó para que se construyera sin que estuviera todo urbanizado y la calle esa no está hecha y hoy Urbasevi me parece que era no existe mira la Junta de Extremadura puede llegar donde los ayuntamientos no llegan en mucho en mucho sentido y a lo mejor ahí tenía que haber alguien que reivindicara el que se nos ayudara al ayuntamiento de Mérida creo yo pero que esa calle es responsabilidad de quien urbanizó y alguien autorizó y dio permiso para construir sin que estuviera la urbanización hecha pero mira en Extremadura hay muchas zonas que se han mirado para otro lado muchas entonces yo lo que sí te digo es si ahí ha habido un problema que estoy contando que lo que no podemos entrar en el centro de salud es por la parte de atrás a ver ni podemos aparcar que es donde está el aparcamiento o sea que no puedes entrar por ahí porque es que entrar por la parte de atrás es que no hay camino es ilógico y anormal claro claro sabes bueno tenemos que acabar no sin antes hablar de pasión de catalanes que nos gusta siempre acabar con este toque de humor muy rápidamente porque nos queda muy poquito tiempo ya sabemos según las investigaciones de la Guardia Civil que las campañas de publicidad 13 medios de comunicación sobre el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña costaron medio millón de euros 502.639 concretamente tras analizar las facturas y escuchar como decimos a altos cargos empresarios se ha podido poner por fin por primera vez cifra a ese dinero público empleado para anunciar la consulta sobre la independencia el cálculo incluye tanto el anuncio emitido por la televisión catalana TV3 para promocionar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional como la campaña previa sobre el registro de catalanes en el extranjero por otra parte también hemos conocido hoy que el presidente de puesto de la Generalitat Carles Puigdemont ha prometido que regresará al Palacio de la Generalitat tras las elecciones del 21 de si le respaldan masivamente los partidos independentistas dice que correrá el riesgo de que le detengan para ser investido así lo ha dicho este hombre Fernando te doy el honor ese señor está más volado que un pájaro picón si viene lo tienen que meter en la cárcel y punto después no tiene garantizado un absoluto ni por voto ni por la quiescencia de ERC tiene garantizado que vaya a ser el presidente para nada incluso ERC que ya se está distanciando de él pues si obtiene más votos que Jumper si obtiene más votos que Jumper Cataluña va a proponer seguramente Marta Rivera porque si no está en la cárcel pues no quedará más remedio que ser otra persona pero que de ninguna manera lo van a nombrar a él yo creo que es las primeras elecciones en las que un partido no sabe quién va a ser el número uno efectivamente eso por un lado y por otro lado todo ha sido todo la campaña y todo lo demás ha sido un desastre total de una trampa de engaños y de subterfugios que la va a recibir que está ahora investigando hay dos partidas una de 277.000 para sumar eso que usted ha dicho de memoria 277.000 y otra de aproximadamente 244.000 la primera era para una campaña de naciste con derecho a hacerte o sea a decidir vas a renunciar a ello decía la campaña y la segunda era para hacer esa inscripción de registro de aquellas personas que vivían fuera de Cataluña bueno pues ambas cosas se le ofrecieron a más de una empresa que o bien por su imagen corporativa o su imagen empresarial no le convenía o bien sencillamente porque lo veían ilegal y se negaron y en definitiva quien lo hizo que lo ejecutó fue TV3 y claro que luego el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Constitucional pues la campaña pero sin que en ningún sitio se establezca realmente con qué dinero se ha pagado porque había ciertas argucias como el pago final sin haberlo previsto como pago de urgencia y de esas formas pero que todo ha sido igual de tramposo como está siendo ahora porque yo los escucho hablar y digo pero bueno ¿a qué se está refiriendo y de qué viene esto? y cuando ya cuando el argumento es el 1 eso ya cuando viene el argumento del 1 ya sí es que no lo ha mandado el pueblo vaya usted o el tesoro de Sigena que también se ha hablado políticamente en la campaña el polio y no sé cuántas están locos perdidos a ver Nino sí a ver dejamos claro que el dinero público tiene que estar perfectamente auditado ¿no? yo en los años en los que fui político para gastarme algo tenía que pedir una autorización que el ¿cómo se llama la figura? el interventor el interventor decía hay dinero y si hay dinero yo podía gastármelo si no no podía gastar hay cosas que cuando uno está fuera de la política no lo entiende parece que uno puede comprar lo que quiere cuando está en política no puede comprar lo que quiere tiene que tener una partida sobre la cual ejecutar algo y eso es en todas las administraciones bueno pues nos encontramos que como en muchas cosas en Cataluña esto no si esto no me viene bien yo me lo salto ¿no? pero es un dinero público que hay que justificar entonces señores tenían un dinero campaña promoción del civismo ¿queda bien? pues porque a todos tendríamos bien una campaña para que todos fuéramos más cívicos y tal en esa campaña general han metido estas cuestiones otra vez subterfugios todos son subterfugios todos son darle vuelta porque como la ley no me gusta no promuevo el cambio de la ley que es perfecto a usted no le gusta la ley hay mecanismos en la constitución española para cambiarla no yo paso de la ley y me voy por otro lado y hago termino haciendo una colateral de esto ¿quién ha pagado la famosa manifestación en Bruselas? ¿quién? porque irse a Bruselas te puede costar ida y vuelta en un vuelo baratito 100 euros más otros 150 una noche allí 45.000 catalanes le sobraba 250 euros porque tendrás que comer y beberte un cafetito por lo menos a todos le sobraba 300 euros para ir ¿por qué no dictamos también a esta ANC esto de los Jordi maravillosos los pobres los pobres Jordi que están en la cárcel los pobres Jordi pero los pobres Jordi tienen una pasta que nos la gastamos donde nos da la gana y ponemos me parece que han sido 5 vuelos charter que han pagado han pagado ellos le hemos pagado el viaje a los 200 alcaldes pues al final lo he pagado yo también ¿no? porque su bolsillo no lo han pagado no, claro va de presupuesto porque al final muchos independientes y tal pero los presupuestos vienen de todos y por cierto muchos independientes y tal pero enseguida si jena no les cuadra y recurren a la ley española recurren a la ley española con lo cual yo no acabo de entender si te quieres yo te quieres quedar en fin habrá que de nuevo dar un significado al verbo espoliar ¿no? porque el tesoro espoliado ahora es espoliado nuevamente ¿no? curiosamente un detalle cuando ellos pidieron los papeles de la guerra civil en Salamanca se les llevó porque tenían parece ser derecho y un juez dijo pues hará lo mismo no si no es de usted tendrá que volver a quien ha estado lo que no puede ser el embudo que para mí muy gordo y para los demás muy estrecho curiosamente irse a Bruselas a manifestarse y acabar comiendo en un restaurante español también tiene miga también tiene lo suyo Ruma bueno esto en los que se ha gastado en el referéndum y no referéndum esto es yo creo que lo van a dejar de manifiesto que es una clara malversación de fondos porque y alguien pagará por ello si no lo paga económicamente que también debían de responder económicamente y hacer una restitución patrimonial de lo que se han gastado indebidamente pero bueno al menos de una forma penal yo creo que lo van a lo van a pagar y eso es lo que yo tengo que decir sobre este tema pero como vamos a terminar yo quería comentar una cosita como estamos hablando de la pasión de pasión de catalanes de pasión de catalanes pues yo a mí me ha quedado como diría nuestro compañero Miguel Valdés ojiplático cuando esta mediodía he escuchado la noticia de que el ayuntamiento de Girona Girona ¿no? bueno pues ha aprobado cambiar de nombre en Girona la plaza de la constitución por plaza 1 de octubre y se ha aprobado que es lo que a mí me ha quedado ojiplático con el apoyo del partido socialista eso es algo es algo que a mí es que no acabo de entenderlo la verdad es que no acabo de entenderlo y eso esa navegación intentar buscar votos y perderlos por otro lado esto es una cosa absolutamente absurda absurda es que como como puede un partido como el partido socialista llámese partido socialista por el español o sea partido socialista de Cataluña da igual como puede aprobar que se cambie el nombre de la plaza de la constitución por la plaza 1 de octubre realmente yo digo ojiplático a ver Leo mira yo esta mediodía he escuchado en telediario nacional que decía lo de la campaña que se han gastado de 500 o 2.000 euros en Cataluña y que la ha sacado a la palestra y tal la guardia civil y que se está investigando por ahí y a mí de verdad yo lo que me duele en el alma es que aquí se ha llegado a esta situación por la permisividad que ha habido desde los distintos gobiernos españoles con Cataluña y lo que ha pasado en Cataluña lo hemos pagado no los catalanes lo hemos pagado todos los españoles porque yo cuando he visto esa información digo pero esto que es en el año 2012 y es una información que la saca la razón o sea en el año 2012 Cataluña gasta 500 millones de euros en promocionar el independentismo en el 2012 pero es que en el 2014 hay una información del país y dice Artur Mas gasta 8,9 millones de euros en la campaña independentista institucional tú decides pero es que vamos al año 2017 y en los medios de comunicación en el confidencial te dice que Puigdemont gasta 220 millones para vender el independentismo de Cataluña fuera ¿a dónde han ido para esos 220 millones? entre otras muchas cosas al Instituto Catalán de Empresas Culturales con oficinas en Bruselas en Barcelona en Londres en París al Consorcio para la Normalización Lingüística 29 millones ese Instituto Catalán 58 millones el Instituto Ramón Llull que es como un seudónimo de lo que es el Instituto Cervantes para España pues el Instituto Ramón Llull lo mismo con sedes y delegaciones propias en Berlín en Londres en Nueva York en París 8 millones de euros la agencia catalana de noticias lo mismo 3 millones de euros entonces esto se ha ido sucediendo año tras año y ningún gobierno español le ha puesto el cascabel al gato claro ¿qué ha pasado? que hoy en día estamos como estamos luego los 500.000 euros que hoy ha salido en televisión para la campaña publicitaria eso es el chocolate del loro porque aquí toda España y todos los españoles hemos estado pagando todas estas movidas independentistas de Cataluña pues ya sabemos o al menos tenemos no la constancia pero sí al menos la intuición de que parte de ese dinero ha ido a para estas dos asociaciones que tan benéficamente pagan los procesos judiciales ¿no? de los encarcelados de ese señor que sigue siendo el mismo que cobra mil euros al día ¿no? sí ese abogado maravilloso se refiere a Omniun y a ANS sí, pero esas son las que están pagando lo que están pagando también el abogado de Bruselas maravilloso de los mil euros al día que tú me parece que no lo cobras todos los días no, no, hay días que no se nos vamos no hay tiempo para más Ruma Casillas buenas noches hasta la próxima semana gracias a Leonor no, gracias gracias a Fernando Valenzuela buenas noches hasta la semana que hay y sigue usted también y a Mino González que disfrute ya te quedan menos para las vacaciones me quedan los exámenes lo más duro ¿no? nos vemos señores no hay tiempo para más recuerden que estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter en Youtube y en Instagram donde le informamos de lo que ocurre prácticamente al instante le instamos a una nueva edición de En la Picota será mañana miércoles buenas noches que sean felices ¡Gracias!